Los semáforos y la vialidad es un problema en Celaya, esto es evidente. Allá abajo, a su izquierda, al fondo se debe estar pasando el tren. Estamos sobre el puente Melchor-Ortega. Vea usted la fila de automóviles hasta arriba del puente y abajo del puente para poderlo accesar. Bueno, pues ahí se encuentra la lista. La fila de vehículos, camionetas de tres toneladas, camiones urbanos, privados, para personal de trabajo. En fin, vea usted, estamos exactamente a las afueras del Colegio Benavente o de la Universidad Benavente. Hoy no hay clases. Imagínense cuando hay clases. Esto se vuelve un verdadero conflicto vial. ¿Dónde están nuestros agentes? Entonces, recaudando dinero en las entradas y salidas de Celaya. Haciendo sus operativos de revisión de papeles. No de alcoholímetro, que es otra cosa. No de autos robados, porque ellos no tienen la capacidad para saber si son autos robados o no. Solamente la policía ministerial. Es decir, es agarrarlo a usted para ver cuánto le pueden sacar de dinero. Ya sea de manera oficial, con una multa para que la vaya usted a pagar a tesorería o a tránsito, pues, que va a dar el dinero a tesorería. O, pues, directamente tratar de arreglarse con ellos. Y estos conflictos viales no encuentre usted un solo agente de vialidad aquí. Ni de a pie, ni de motocicleta, ni de patrulla, ni de nada. Y si llaman a usted por teléfono, le dicen, sí, lo vamos a atender, ¿eh? Pues, no se preocupe, ya vamos. ¿Conflicto vial en Celaya? Muchos. Y hoy, que inicia diciembre, vale la pena recordar otros diciembres y los problemas que hemos tenido, precisamente con la vialidad.